A mi ya se me olvidó, se me olvidó que yo estaba enamorado Desde que todo acabó, mujer bonita ni te nombro ni te llamo Tu recuerdo quedó atrás, ya lo pasado es pasado A mi ya se me olvidó, se me olvidó que yo estaba enamorado Desde que todo acabó, mujer bonita ni te nombro ni te llamo Tu recuerdo quedó atrás, ya lo pasado es pasado Y yo que moría por ti, porque estaba ilusionado Aguantaba y aguantaba tus insultos y regaños Me gritabas en la cara, que me montaba los cachos Y te jactabas diciendo que yo era un pobre diablo Que tú jugabas conmigo, comentaban en el barrio Que yo no resistiría, que eso lo decía la radio Que de pronto me moría, por culpa de otro guayabo Pero fíjate mi cielo, que estoy vivito y cantando ¡Gracias! 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 Hoy yo tengo un nuevo amor Un nuevo amor que mi Dios me ha regalado Ella es mi luna y mi sol Mi primavera, invierno, otoño y verano Entregue mi corazón a quien tanto había esperado Adiós cariñito cruel Adiós cariñito cruel, ni te odio ni te amo Ahora si ya te olvide, eso ya está comprobado Digamos que fuiste solo Una llovizna en el llano Y tu amor fueron dos gotas Caídas en el verano Y yo nunca te rogué Porque yo nunca he rogado Que te quise y que te amé Eso nunca lo he negado Gracias a Dios y a la Virgen Que tu amor no me ha faltado Tu nombre son unas letras En mi cuaderno rayado Caídas en mi cuaderno rayado La Virgen En mi cuaderno rayado Que te amé A la Virgen En mi cuaderno rayado Y yo nunca he leído En mi cuaderno rayado